Por acá, al exministro Pedro Báez, justamente acompañando esta movilización, Pedro, en defensa de la democracia y sobre todo de un apoyo irrestrito a Cristina, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. Sí, por supuesto. Como siempre lo hemos hecho, y más en estas circunstancias que... En un punto en donde creo que los argentinos y las argentinas, que pretendemos un país tolerante, con un futuro mejor, al menos para los que no, ha llegado a un punto en donde realmente hay que reflexionar profundamente y hay cosas que la Argentina, en términos de convivencia política, no puede admitir y creo que la enorme movilización que se está dando a lo largo y ancho del país lo está reflejando, ¿no? Ese sentir mayoritario y profundo. ¿Se cruzó un límite, se cruzó una línea en el día de ayer? Sí, pero bueno, lógicamente era una cosa que tampoco... Digo, yo para no ser hipócrita, nadie se puede hacer el sorprendido. Esto, al haber una maquinaria, un dispositivo tan fuerte que incluso, digamos, trasciende a la Argentina, esto se da en España, se da en Brasil, se da en muchos lugares del país. Quizás la Argentina sea uno de los países donde con más fuerza, con más brutalidad, con más irracionalidad, se ha verificado, pero es un dispositivo que ha venido preparando un terreno y que si no era anoche, podía ser unos días antes o podía ser unos días después, podía ser con Cristina o podía ser con cualquier otro dirigente o cualquier otro argentino o argentina que de alguna manera exprese un modelo de país, como decía antes, más tolerante, más solidario, más justo, más igualitario. Entonces, bueno, ese dispositivo, esa maquinaria que empieza con la generación de noticias falsas, de fake news, de apertura de causas judiciales, amañadas, como son amañados luego los procesos judiciales, con doble vara, bueno, generan, envenenan a la gente, y eso es lo que después pasa. Entonces, eso hay que terminarlo, porque si no, siempre termina mal. Por suerte, vaya a saber por designio de qué, hoy no estamos llorando una tragedia, ¿no? ¿Cómo se sigue, Pedro? Bueno, creo que lo que hoy se está viendo acá en Paraná y en tantas otras plazas de la Argentina, hay que mantenerlo, o sea, el pueblo en la calle, el peronismo reuniéndose para debatir, para fortalecer al gobierno, para fortalecer a la gestión, para recuperar, reconstruir una fuerza política que apoye al gobierno y que obligue al gobierno a cumplir con el contrato electoral que votaron los argentinos en el 2019, que es la única manera de no volver para atrás, de que no vuelva el gobierno al macrismo, al neoliberalismo, y que desde el peronismo haya una opción, una alternativa superadora del año que viene. Gracias, Pedro. No, gracias a usted. Bien, la palabra entonces del enministro de Cultura y Comunicación, Pedro Baez, también hoy aquí.